Llegó a cabo la conferencia de prensa del drama Love Endures con Yang Zi, Fan Chen Chen, Wang Xia Geo, San Yang Manzi, entre otros. Hoy el evento del grupo dramático de Weibo, Love for a Long Time, o Love Endures, un grupo de seis personas recreó escenas famosas en el acto. Yang Zi y Fan Chen Chen desafiaron al desafío no convencional y salieron a hacer esta conferencia de prensa. Fan Chen Chen tiene un poco de habilidades no convencionales y los tres disparos consecutivos son extremadamente sedosos y lindos. Yang Zi dijo que cuando vio el guión de Love Endures se sintió muy cálida y se conmovió mucho. Yang Zi reveló que la obra está llena de recuerdos de los nacidos en el año 90 y quiso dedicársela a todos los nacidos en esos años, así como dejar un recuerdo para ella. Yang Zi y Fan Chen Chen se reunieron hoy para dar luz fotos de Love Endures. Los chicos guapos y las bellezas están en buenas condiciones. La transmisión en vivo duró 43 minutos. Yang Zi tiene que regresar a Heng Dian para filmar por lo que se fue primero. Los demás jugaron un juego. Fan Chen Chen llamó al amor puro de Dios. Yang Zi observa los comentarios de los fans, responde preguntas, charlan acerca de escenas famosas en la mente y enviando bendiciones a todos. Fan Chen Chen bailando la danza de Kroar. Además de esto tenemos muchas fotos y videos de la interacción que tuvieron en la conferencia de prensa del drama Love Endures que se transmite por la plataforma de Tencent.